Y bueno, ese fue Mi nombre es Cristina Mosh Nos quedamos con las ganas de escuchar a Patia Blanca Y su interpretación y su imitación de Luis Miguel José José también hace interpretaciones en bautizos y bodas Si lo quieren contratar Manden su correo a 1-2-3-A-SAMITA Ahí, ahí El correo personal de Patia Blanca Les puede contestar Ameniza bautizos, bodas, 15 años Y convenciones Y también, por ejemplo, ayuda a Jonás A John Galeón en las telesecundarias Para cuando hay eventos especiales El cante nacional Él hace el evento del teatro guiñol Para la clase Menores de Ya sabes, no Tercero primaria Y lo tenemos con Oxide Que es Geek El rey de los siete maras es Aquaman No lo es Es Jack Sparrow Aquaman tiene tibujones blancos Jack Sparrow tiene el perla negra Ah, claro que no Es Sirenoman y Chico Percebe Tienen el bote invisible Bueno, hicimos una mención La semana pasada Sobre Las peores películas de terror Pero Quedamos en hablar sobre Stephen King Y su obra Tanto películas Como literatura Y bueno Algunas Menciones que ha tenido En programas de televisión Como Ahorita recuerdo Los Simpsons Yo en lo personal He leído Cementerio en Mascotas Yo leí eso Un libro bastante Intertenido Digo, ¿Quién no vio eso? No Nada más de Nuestro vigía Que no ha visto eso Pero No Es que no se lo has enseñado Amigo No has visto eso Qué bueno Qué bueno que no has visto eso Tampoco Tampoco yo no he visto eso No No, yo tampoco he visto eso Lo podemos hablar en inglés Un comentario sin querer Pero bueno No ha visto El payaso asesino Eat Aquí le pusieron El payaso asesino En español El payaso tenebroso No Es eso Es eso Es eso ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Como la Eso ¿Qué cosa? Oye, ¿Cómo era la de La caricatura esta de los Animaniacs Los Animaniacs ¿Quién toca? La banda ¿Quién? La banda ¿Quién? La banda La banda La banda se llama ¿Quién? 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 La banda se llama ¿Quién? Oye, pero de Shane ¿Qué tal, no? Bueno Buen libro Y buena adaptación Yo no he leído el libro Yo solo he visto la película Del director Stanley Kubrick Stanley Kubrick Muy buena película De Stephen King ¿Cuál sería De los libros? El libro yo no le he leído El libro es mejor El libro es mil veces mejor Sí, la película A ver, seguramente A ver, a ver, por ejemplo En libros De todos los libros de Stephen King ¿Cuál sería el mejor para ustedes? Carrie A mí Carrie Es que la verdad Yo no leí Stephen King mucho No puedo decirte una respuesta Yo tampoco he leído mucho De Stephen King Pero Lo he leído de las películas Entonces en películas Por ejemplo ¿Cuál así es la mejor para ustedes? The Shining Para mí Para ti The Shining Y eso se queda en segunda A mí una película Que de verdad Sí me dio miedo Cuando era morro No, no, no Los niños del maíz Del maíz Los niños del maíz Los hijos del maíz Que yo creo que Si hubieran hecho una versión Que no hubieran sido Los niños del Nixamal Un todo así No sé si tanto El libro O la historia Depende de la película Porque puede haber películas Muy malas Yo creo que la de Sleepwalkers De los gatos mutantes Estos No Es medio malona ¿Es Sleepwalkers? Sleepwalkers Sleepwalkers Que en español Lo pusieron los mutantes No sé Los mutantes Oye pero está buena la película Realmente Está entretenida La verdad No sé Tú O sea me gusta Por ejemplo Ah me gusta Carrie es padre Carrie es padre The Shining Es mi padre Misery Misery es una excelente película ¿Vieron la Y los musicales Estamos hablando Estoy en el equipo No, no la he visto Shed Shed Comentarios Arroba La Hora del Bucanero Arroba Yaku Enfermo Sí Enfermo Kathy Bates Este Agarro un escritor Le rompo las rodillas No mami Lo tiene prisionado Ok Ese si la vi Es un peliculón Está buena Nuestro vigía Si ha visto Alguna obra De Stephen King Adaptada La reelección No sé cómo Se llama Es la de la cárcel Y se le murga prima Ah Sí Por supuesto En español Oye, oye Hay una 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 que todos vimos Oye, pero fíjate Ahorita Haciendo un análisis Más o menos De las películas De las obras De Stephen King Realmente cuántas Y lo dijimos ahorita Es un gran seguidor De Lovecraft Cuántas películas Logró sacar Como esa Esa afición De Mist Fuera de Es a lo que iba Fuera de eso No, de La niebla La niebla Esa Esa película Hay una Hay una Excelente película Hay una miniserie De HBO Sí Sí, los monstruos Los monstruos A ver, a ver A ver Orden, señores A ver, de Mist Yo estoy hablando de Mist No se interrumpan Por favor De Lovecraft Yo iba a eso Por ejemplo La película de la niebla En español Que se confunde mucho Con la de este Smallville Este pendejo Que no la encuentras En Blockbuster Por eso, güey Sí, se confunde Este Cuando tú vas a pedir La película en Blockbuster Dame la niebla Ah, sale la de Smallville El pendejo De Smallville ¿Cómo se llama? El que la hace de Clark Ajá Es que yo no es de Fock Que es el remake De Fock Con unos fantasmas En la playa Es una pendejada Bueno, llámeme Llegó a su casa Con The Fock La puso 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 Ay, Jesús De Veracruz ¿Qué es eso? Vengo a arreglarle Su desagüe Y sale la niebla La puso Oh no Va a invocar un monstruo Un old What? Ay, mi tentaculotes ¿Qué pide una pizza? Ay, ay, biche monstruo Le voy a enseñar mi ciclope Dios ¿Qué le va a ir? ¿Qué le va a ir? Están invocando el monstruo Un ojo Ok Ok Esta película de The Mist Tiene muchos monstruos Lovecraftianos Que por así decirlo Los tentáculos Que están en el garage Las abejas gigantes Los monstruos Sí Los monstruos La carretera Y un excelente final Un excelente final Muy buen final Muy buen El explosivo De hecho El final es mejor Que toda la película El final explosivo Orgásmico el final Es un gangbang el final Pero bueno No, empezando a Algo más serio Si el final es Mucho mejor Y es Pero bueno Hay varios De hecho Muchos de los monstruos De él Son así O sea Eso Eso es de ahí Este Dreamcatcher Eso es de ahí Pero bueno Ya Como en el tema También es como Podemos Horas y horas Como igual Lo de la Educación Pobre en este país Y ¿Qué nos Va a Delirar? Bueno Para amenizar Esta sección Les traemos a Gracias 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 por ver el video.